hola qué tal amiga de revista amiga y todo aquel que nos esté viendo en este momento me dijeron que por favor pudiera subir una rutina en donde ustedes puedan hacerlas sin necesidad de un gimnasio y hoy me vine al aire libre cerca de mi casa para poder llevarles esta rutina súper práctica y full positiva y vamos a empezar con un calentamiento bastante práctico y bastante rápido vamos a ser jumping jacks mommy kicks high knees y butt kicks adelante y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.